Si te supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si te supieras lo que te he esperado Y yo te amo, te amo, te amo, te amo Me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Me quedo cansado y déjame ser el que te enamora Me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más se adora Diga por qué estás sola, estás sola, estás sola, solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, yo ir a los demás, soy tuyo Hace en mí lo que tú quieras, nena Tengo los sentimientos en regla, nena Es casi cuando no me va a esperar Que por ti no se espera Me dijeron que me diga que no se va a pasar Porque si me detrás yo te llevaré al cielo La dedicación es con amor sincero Seré tu sol y se amanecer Por aquí te encontré Por aquí te encontré Por aquí te encontré Por aquí te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te has esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Me dijiste que te vieron sola ¿Por qué ser sola? Si te ha pasado Y déjame ser el que te enamora Dime de gente que te vieron sola ¿Por qué ser sola? Si tú no me ha olvidado Vas a tener al que me hace adorar Te seguí a mí y me hice a mi lado Que cuando hiciste tu vida se me sabe Que yo te quiero ver Y me quiero hacer Que yo te quiero tener Te tengo una vida Dame de aquel lugar Porque si no puedo Que yo le digo yo que mi madre lo va Por eso te ordenó Y no me diga nada Me da que no puedo Que yo le digo yo que mi madre lo va Por eso te ordenó No me digas yo te guía y me muero No me digas yo te guía y me muero No me digas como yo te quiero No me digas como yo te quiero No me digas como te puedo ver No me digas yo te llevaría al cielo No me digas yo no es corazón sincero Seré tu sol en ese amanecer Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Dios mío Gracias